Te voy a enseñar cómo grabar tus mejores jugadas utilizando una tarjeta gráfica NVIDIA de la manera más eficaz. Yo soy Seiken y te compartiré mi configuración personal que he utilizado por años para capturar mis mejores momentos de la manera más eficiente. Ocupando el mínimo en tu disco duro sin perder calidad, con clips precisos de tus momentos más épicos sin importar el juego o en lo que sea que estés viendo en tu monitor. ¿Listo? ¡Vámonos! Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ir al inicio de Windows y buscamos GeForce Experience. Luego, cliqueamos el engranaje o Settings y marcamos la casilla de In-Game Overlay. Cerramos el programa y presionamos Alt-Z. Si Instant Replay está activo, lo desactivamos y cliqueamos el engranaje nuevamente. En Keyword Shortcuts vas a poner estos botones, que son mis recomendaciones personales que me han funcionado por años y sin quejas. Con F5 vamos a grabar los clips, o Replays. Es decir, que cuando hiciste una jugada increíble o pasó un momento gracioso o lo que sea, debes presionar F5. En lo personal, es lo más eficiente para mí. Una vez que ya hice un clutch, terminé una ronda o hice algo espectacular, le doy F5 rápidamente, que es un botón fácil de ubicar. Y en el F9 activamos el modo de grabación. En caso de que necesites grabar un gameplay más largo o algo en tu escritorio, puedes grabar una meeting. Luego, en Recordings, te aconsejo que elijas tu disco duro mecánico. No solo por ser más barato, probablemente tenga más espacio y no le agregarás horas de escritura a tu SSD o tu otro disco duro rígido. Capaz tienes un disco duro más rápido y nada, las horas de escritura es como se mide el tiempo de vida de los discoduros. Así que, coño, está bueno que uses el disco duro mecánico. En Video Capture, aquí puedes determinar la duración de tus replays. Yo aconsejo entre un minuto y un minuto y medio, dependiendo del juego, ¿no? Consideren si quieren colocar más tiempo el tamaño que les va a ocupar cada clip. En Resolución, vamos a poner In-Game y 60 FPS. En Bitrate, llevo mucho tiempo utilizando 60 de Bitrate, para luego aprender que YouTube siempre va a comprimir tus videos. Y creo que lo máximo que aguanta YouTube son 40, así que bueno, lo dejo a tu discreción. Últimamente creo que estoy utilizando 50, lo dejo ya a tu discreción. Bien, en Audio, van a colocar el sonido del sistema o System Sound un poco por debajo del volumen de su micrófono. Así aseguran que siempre la voz esté por encima del gameplay. En Source, eligen su micrófono, bastante obvio. Y en Audio Tracks, aquí tienen dos opciones. Track individual, que esto sería el modo más sencillo. Todo se graba junto, en una misma pista de audio. Cuando reproduzcan el clip van a escuchar su micrófono y el gameplay. Y el que uso yo, que es Tracks Separados. ¿Por qué? Porque de esta manera los videos tendrán el audio del clip por un lado y el audio del micrófono por otro lado. Ahora, cuando reproduzcan estos clips, no van a escuchar el micrófono a menos que lo coloquen en un editor de videos. ¿Y por qué lo hago también? A veces lo que sucede es que hablo muy fuerte o muy bajo o se escucha la lavadora de fondo y quiero silenciar eso sin afectar el gameplay. Y ya, eso es todo lo que necesitas para empezar a clipear o grabar tus mejores momentos. Si te resultó útil esta guía, partela, dale like y suscríbete para más contenido. Nos vemos, players. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!